En primer lugar, se ha aprobado el plan que desarrollará la Consejería de Economía y Hacienda como titular, pero con la participación de otras consejerías, como son la Consejería de Educación, la Consejería de la Presidencia, Agricultura y Ganadería, del plan que durante el año 2016 va a desarrollar la estrategia RIS-3, esa estrategia que ustedes conocen, que tiene tres aspectos fundamentales, que es apoyar la innovación empresarial, fomentar la ciencia excelente y, sobre todo, la transferencia del conocimiento de la universidad a la empresa. Esta estrategia tiene, en este momento, seis programas, que muy brevemente les detallo, porque los tienen todos en la nota de prensa, como son, en primer lugar, el programa de innovación empresarial, que va destinado a hacer una economía más competitiva y más sostenible. Este programa no solamente va dedicado a aquellas empresas que se dedican a la innovación, sino a cualquier empresa tradicional que apueste por la innovación. Dentro de este programa, pues, tiene Economía y Hacienda la parte fundamental y también colaborará en esa transferencia del conocimiento que les comento la Consejería de Educación. El segundo programa es el que denominamos Ciencia Excelente y Liderazgo Tecnológico, que hace que Castilla y León apueste, pues, por algunos sectores en los que ya somos líderes en innovación y que queremos seguir siendo. Sectores, fundamentalmente, que están en el campo de la educación, en el campo de sanidad, de la biomedicina y en el campo de agricultura y ganadería e industrias de transformación agroalimentaria. El tercer aspecto es la innovación para la internacionalización, es decir, ayudar a esas empresas no solamente que se internacionalizan, sino que esa innovación que tienen la puedan hacer valer en otros lugares. Aquí está no solamente la Consejería de Economía y Hacienda, sino que también se apuesta por la Consejería de Cultura y Turismo, dado que hay muchos proyectos, que son proyectos transfronterizos o alianzas internacionales dentro de los bienes culturales. El cuarto punto de la estrategia es la colaboración. Es lo que les comentaba, fundamentalmente, la transferencia de la investigación, es decir, del conocimiento a la empresa. Aquí el apoyo a clústeres determinados, a través de los objetivos que tenemos prioritarios, participan Economía y Hacienda, Agricultura y Ganadería y, otra vez, Educación, y tiene un destino aproximado de 9,5 millones de euros. El quinto aspecto es lo que hemos denominado sociedad innovadora. En sociedad innovadora, hablamos de formar no solamente a los alumnos y profesores en esos aspectos empresariales, sino también el intercambio que pueden hacer. Y el sexto aspecto es lo que hemos denominado agenda digital o tecnologías de la información, que facilita que todos esos sectores que necesitan para su crecimiento, y más en nuestra comunidad, un apoyo claro de las nuevas tecnologías, tengan aquí sus medidas. Estamos hablando de aumentar la capacidad de la banda ancha, que es uno de los factores fundamentales para esta apuesta. También estamos hablando de racionalizar y simplificar todo tipo de procedimientos. Aquí también entra la Consejería de la Presidencia y, como les digo, es la planificación del 2016. Sabemos que trabajamos con un escenario hasta el 2020, pero creemos que la apuesta clara por la competitividad de las empresas, hay muchas formas de ayudarlas, es decir, hace muy poquitos días se ha presentado esa lanzadera financiera, pero hay una que es básica en este momento y es que las empresas tienen que apostar por la innovación y, a la vez, donde se genera la innovación, que muchas veces son las universidades, trasladarlo a la empresa. El segundo acuerdo que hemos adoptado hoy es aprobar el segundo plan de lectura de Castilla y León. Le hemos marcado un objetivo 2016-2020. Ha habido un plan anterior y, en este momento, creemos que es bueno no solamente ratificar lo que fue útil en el otro plan, sino, sobre todo, también adaptarnos a nuevas necesidades y objetivos que en el otro no existían y que ahora existen, como puede ser la erupción de todas las tecnologías digitales. Este plan tiene una dotación de 76 millones de euros, que se ejecutará, como les digo, hasta el 2020 y en la que está no solamente la Consejería de Cultura y Turismo, que es quien lo promueve, sino la Consejería de Educación, la de Economía y Hacienda y la de Presidencia. El primer objetivo, que aunque sea muy genérico, yo creo que hay que recordarlo, es que el plan de lectura concibe la cultura y, entre ellas, la forma de acceder a la cultura a través, por ejemplo, de la lectura. Es un servicio público que creemos necesario y que creemos que es no solamente de utilidad para quien lo recibe, sino que es una garantía de una mayor calidad social. Estamos hablando de que tener ciudadanos formados e informados hace que tengamos una sociedad mejor. Por eso, salvando las distancias o los objetivos que se cumplieron ya en el anterior plan, lo que hacemos en este caso es, en primer lugar, definir los lugares en los que creemos que vamos a actuar. Y son bibliotecas públicas, dentro de bibliotecas públicas también incluimos las bibliotecas escolares, la familia y las instituciones. Y, a la vez, como les decía, no solamente desarrollar el hábito de la lectura, mantenerlo, facilitarlo, hacerlo más accesible, especialmente en el mundo rural, sino también incorporar, como les comentaba al principio, esas nuevas necesidades, como es la lectura digital, nuevos soportes, nuevas competencias, que nuestros propios centros, como pueden ser las bibliotecas, estén adaptadas a lo que hoy demanda el usuario y que las bibliotecas, sin ir más lejos, les podría poner un ejemplo, que estén en las redes sociales. Es decir, concebimos la biblioteca no solo como en el lugar donde se utilizan o se prestan libros en cualquier soporte, sino que también creemos que la biblioteca es un lugar que tiene que ser de ocio, de cultura, en el que se puedan hacer actividades. En el medio rural, además de integrar a las bibliotecas, pues saben que tenemos que hacer un especial compromiso en el que van a participar también otras administraciones. Y hay unos agentes que son absolutamente necesarios en este plan y a los que queremos darle un protagonismo, que son los agentes del sector, es decir, editoriales, libreros, distribuidoras, productoras de contenidos audiovisuales, fundaciones dedicadas a la lectura. Creo que, además, el sector en concreto no está pasando un buen momento. Y una forma también de ayudarles es, dentro de este plan, el que tengan ese papel protagonista con el plan de la Junta de Castilla y León. Hay un, como les comentaba también, que había aspectos de formación, pues ahí la Consejería de Educación también trabajará en la formación de esos profesionales que hoy por hoy trabajan en las bibliotecas, para que se actualicen en estos contenidos y elaboraremos un nuevo decreto que también que regule la gestión del depósito legal de la Comunidad de Castilla y León ante la edición digital y la difusión a través de Internet. Es decir, creemos que la propiedad intelectual es una labor que también en la parte que nos corresponde pues tenemos que salvaguardar. Tiene, como les digo, un presupuesto de 76 millones de euros. Todas las consejerías que les he citado se implican de una u otra forma. Y quiero destacarles, pues quizá como a modo de balance, que del anterior plan, del anterior que teníamos en vigor, pues en el 2000, a ver, durante ese plan, Castilla y León, en relación a la población que tiene, es la comunidad con mayor número de usuarios activos, el 22,92% de los inscritos en las bibliotecas. Y, por otra parte, las transacciones de préstamo, también de las propias bibliotecas, es la comunidad autónoma que más número tiene. Como les decía, aumentamos las actividades de las bibliotecas, se propone que sean centros de ocio y de cultura, y creemos que, además, en este momento, Castilla y León tiene pues una situación de privilegio con las bibliotecas, con los centros que ahora mismo tiene. El siguiente asunto, también propuesto por la Consejería de Cultura y Turismo, es la declaración del puente de Enrique Esteban en Salamanca como bien de interés cultural con categoría de monumento. Se declara no solamente el puente, sino en el entorno del río, en toda la ribera que existe allí. Y le recuerdo, bueno, pues que es un puente de finales del siglo XIX, pues concebido dentro de la arquitectura del hierro, de ese valor que tiene en este momento, pues como una infraestructura ecléctica y que, además, forma parte del paisaje urbano de la ciudad. Por otra parte, Cultura y Turismo también ha presentado hoy la aprobación de gasto de 725.000 euros para el mantenimiento de archivos históricos provinciales. Estamos hablando de los archivos históricos de todas y cada una de las nueve capitales de la provincia. Saben que es el lugar de donde te custodian y organizan, pues el patrimonio documental de toda la comunidad y, además, de esa parte que tienen de archivo de custodia, también se integran en la labor de difusión, de promoción, etcétera. Por parte de la Consejería de Fomento… No, perdón. Quizá tengan ustedes también eso un error. Pone fomento y medio ambiente, pero son las universidades, o sea que es educación. Por parte de la Consejería de Educación, se ha propuesto hoy la inversión de más de 80 millones para financiar la actividad de las universidades públicas. Saben que las universidades públicas habitualmente, pues trimestralmente, se les aporta ese dinero necesario para el funcionamiento y para los gastos de personal, que en este caso son muy importantes. Y estamos hablando del año pasado, fue un total de 336 millones. Con estos 80 millones se inicia lo que es la financiación de ellas. Aquí tengo que hacer también una referencia a lo que decíamos antes, la universidad pública no solamente como universidad que transmite y que enseña como parte académica, sino también como parte absolutamente imprescindible en nuestro desarrollo económico y en nuestro desarrollo empresarial. Por parte de Fomento y Medio Ambiente, se invierten 2,3 millones para saneamiento y depuración de aguas en municipios de tres provincias, de Ávila, de León y de Zamora. Con estas infraestructuras, en algunos casos, se solucionan incidencias, infraestructuras que por alguna razón quedaron sin finalizar, y en otros casos es la puesta en funcionamiento con novedades. Y por parte de Sanidad, que es el último expediente, son tres comunicaciones de gasto destinadas a diversas áreas. En primer lugar, al Complejo Asistencial de Segovia es 1.750.000 euros para suministro de energía eléctrica y gas natural durante un año. En el caso del Hospital del Bierzo, se trata del suministro de energía eléctrica, también un año. Y en el caso de Miranda de Ebro, del Hospital de Miranda de Ebro, 309.000 euros para gastos de seguridad. Estos son los asuntos ordinarios que hemos aprobado hoy en el Consejo de Gobierno. Y antes de las preguntas, pues les informo de otros aspectos que no necesitan aprobación, pero que se han informado y que creo que pueden ser de su interés. Y se los comunico rápidamente. En primer lugar, pues hemos hecho un repaso de esos acuerdos, que tiene este Gobierno con otros grupos políticos, acuerdos que se enmarcan en ese gran principio que estamos defendiendo y que, por supuesto, podemos hacerlo, porque es real, que es la estabilidad que tiene nuestra comunidad autónoma en unos momentos en los que la estabilidad es un valor añadido muy importante y que no todos, desgraciadamente, pueden compartir. En Castilla y León, esa estabilidad, saben que comenzó, pues desde el discurso de investidura del presidente, pasando por los acuerdos con la mayor parte de los grupos políticos, y que en algunos aspectos concretos y que ha suscitado estos días noticias y debates, pues se hablaba de esa reforma del Estatuto. Yo quiero aquí recordarles que la reforma del Estatuto es una reforma propiciada, no solamente por el discurso de investidura que habló el propio presidente Herrera, pues de aumentar la calidad democrática, de aumentar la participación, sino también por ese acuerdo con los grupos políticos. Acuerdo que suscribieron los portavoces de los grupos y el presidente como presidente de la comunidad autónoma y se encargó a la Consejería de la Presidencia la elaboración de un borrador, de un punto de partida que tiene que ser discutido para luego ser aprobado por todos los grupos durante, pues a partir de este mes de enero hasta que se llegue a un acuerdo. Esos aspectos que para nosotros son muy importantes de reforma del Estatuto, pues no solamente hablaban, como han visto o pueden haber leído, de aforamientos, no solamente hablaban pues del reglamento de las Cortes, sino que hablaban también de ordenación del territorio, hablamos también en esos acuerdos de financiación autonómica, hablamos de reindustrialización, por tanto, no se está haciendo nada que no esté acordado. Es algo que quiero dejar claro, dado que ha habido algunos comentarios por parte de algunos representantes de otros grupos políticos que no comprendemos. Castilla y León estamos acostumbrados a firmar acuerdos y lo que firmamos lo llevamos a cabo. Por eso, esta reforma del Estatuto que se va a plantear y, como digo, para la que existe un borrador, pero que hay mucho tiempo para discutir, para aportar y para decir, está en marcha tal y como se acordó en julio, ni más ni menos. Es decir, la Junta no va a hacer nada que no sea con ese acuerdo tácito, bueno, tácito no, explícito, que está firmado aquí y por eso periódicamente hacemos el repaso de esos compromisos. Por otra parte, también se ha informado y creo que es de interés en estos días, dado la situación climatológica, de la situación que tienen algunos de los ríos de nuestra comunidad autónoma, que les podremos detallar si es de su interés, pero que, sobre todo, podríamos destacar un mensaje y es que la situación tiende a normalizarse. Hoy por hoy todavía no lo está, pero sí que es cierto que las previsiones climatológicas nos dan una breve tregua y esperamos que poco a poco se recobre la normalidad. Dentro de lo que es el desbordamiento, las posibles inundaciones, es decir, la mayor afluencia de los ríos, hay dos situaciones que la Confederación Hidrográfica o las Confederaciones Hidrográficas, en función de quién corresponda, promueven o decretan, que son alerta o alarma. Alerta nos obliga a estar pendientes, a estar mirando, pero en principio no hay una actuación concreta y cuando ya se produce una alarma evidentemente hay que dar parte a los servicios de protección civil y ya los planes de protección civil de la Junta de Castilla y León se ponen en marcha. En este caso no hemos llegado a la alarma, aunque sí ha habido lugares que han tenido inundaciones con unas importantes pérdidas, sobre todo en agricultura. Las más llamativas han sido en el río Duero, en San Miguel del Pino y en Toro, aunque ya le digo que estamos en la tendencia a la baja, en el río Órbigo y el río Valdera-Duey, también con tendencia, y en el río Tera a nivel estable. Es decir, se han concentrado en la zona de Zamora quizá las más llamativas, pero, como les digo, la alerta sí se mantiene, pero la alarma no. De todas estas actuaciones, la Confederación Hidrográfica tiene que informar y debe informar de la situación a los servicios de protección civil a la Junta de Castilla y León para que, si es necesario, esta active sus procedimientos. Lo hace a través de la Administración, pero también a través de las redes sociales o del 112. Por tanto, principio de tranquilidad en el sentido que creemos que las previsiones climatológicas van a favor y, pues, como les contaba, coordinación entre las Administraciones. Ha habido algunos puntos en los que parecía que podría haber habido alguna disfunción, desde luego se van a aclarar todas esas que haya, porque creo que cada Administración tenemos muy claro que ante una emergencia tenemos que estar todos, cada uno con lo que le compete. Por eso, se aclarará todo lo que puede haber surgido en estos días, que siempre que hay algo extraordinario siempre surgen pequeñas discrepancias, pero con las competencias claras y con la tranquilidad que les podemos dar a los ciudadanos. Y, por otra parte, aunque probablemente ustedes ya lo conocen, la consejera de Cultura y Turismo nos ha informado del proyecto de decreto que, como saben ustedes, pues, al estar colgado en la página, dado que es una de las condiciones de nuestro Gobierno abierto, se ha difundido respecto a la nueva regulación de los premios de Castilla y León. Estamos en un momento en el que el proyecto está iniciándose, es decir, todavía hay días para que se presenten sugerencias, alegaciones, por tanto, no es un proyecto definitivo, simplemente comentarles que las líneas generales son, que no se modifica sustancialmente, pero sí se reconfiguran esos premios. Podríamos llamarlo, pues, una reorganización, tengan en cuenta que llevamos 30 años de premios de Castilla y León, entonces, es una pequeña reorganización para adaptar más a la realidad y quizás, yo sí les destacaría, pues, como aspecto más importante, pues, que dentro del premio que reconoce los valores humanos y sociales de las entidades o de las personas de nuestra comunidad autónoma, también se pueden reconocer ahí, pues, valores empresariales, de implicación, es decir, si decidimos o definimos como una apuesta social el empleo, pues, aquel que tenga, pues, una expresión en implicación con el empleo, con las mejoras laborales, con las condiciones, con generar progreso, también puede estar dentro de este premio. Y con esto les informo de todo lo abordado y cualquier pregunta que quieran formularme o ampliación, pues, a su disposición. Sí, Ana, buenos días. ¿Tienes un calendario de aplicación una parerruta para hablar con los grupos en torno a la reforma del estatuto de esta referencia? Sí, una de las fechas previstas era a finales de enero se comenzaría, es decir, el acuerdo que se firmó en julio, como le digo, y fue precisamente, pues, en la sede de presidencia, el acuerdo se firmó en julio, se dio un tiempo para elaborar esos borradores que, lógicamente, tiene que elaborar la Administración en la que se ponen, pues, qué reformas ha habido ya, qué aspectos se han tocado, es decir, de dónde partimos. Todo el mundo sabe para trabajar hay que empezar con un borrador y con un papel. Eso es lo que ya está finalizado, se acabó en diciembre y, a partir de ahora, ya se empezará a hablar con ellos y el tiempo, pues, el que se tarde en llegar a un acuerdo que yo creo que, como partimos de unos principios, pues, bastante consensuados, no debería ser excesivo, pero eso ya no depende de la voluntad, por supuesto, de la Administración autonómica, sino de aquellos representantes de los grupos políticos que están en las cortes regionales. ¿La situación política del país, en qué medida puede influir el que se pueda acortar los plazos y llegar antes a un acuerdo o un endurecimiento por parte de la oposición, de sus palabras, se deja traslucir que puede haber un endurecimiento por parte de la oposición respecto a las posiciones de partida para llegar a ese acuerdo? Pues, mire, yo espero que no, porque creo que es cierto que la situación general, pues, condiciona, es cierto que está en el debate público, no podemos ignorarla, hay aspectos de comunidad que sí nos influye la situación general, la situación de, en este momento, de un gobierno de España en funciones, pero en este aspecto no debería. Castilla y León hemos tenido lo que ahora entiendo que es una gran fortaleza, que es esa estabilidad, esos acuerdos firmados, esos acuerdos que se pueden cumplir y sin ir más lejos, veíamos ayer que algunos diputados pues, hablaban de reformas de la Constitución, lo hacían incluso en el momento. Aquí se ha hablado de reformar el estatuto con todos los grupos políticos sin necesidad de hacerlo explícito en el momento que tomamos posesión. Por tanto, estamos trabajando desde ese momento, desde julio, en esa reforma del estatuto y debería, y yo le pediría a los grupos políticos que estuviera al margen. Creo que en este caso el grupo socialista, acordó que quizás es quien ha sido más vehemente en esa crítica que considero absolutamente infundada, creo que en este caso pues debe pensar que Castilla y León tiene unas condiciones muy claras, que hay que trabajar por eso y que en Madrid o en el gobierno de España tendrá que hacer lo que tenga que hacer, pero en el gobierno de Castilla y León debe cumplir los acuerdos tal y como está previsto. Habla de que hay unos principios bastante consensuados para la reforma del estatuto de autonomía, pero no es esa la opinión que han expresado los grupos, lo ven muy insuficiente tanto en el apartado de regeneración democrática como en el apartado de avances sociales. Sí, pues vamos a ver, mire, lo primero, vuelvo a recordarles, partimos de un borrador que no es una propuesta, es un borrador para empezar a trabajar sobre él. Los principios yo creo que quedaban claros, es más, si usted repasa los programas electorales y yo le voy a hablar del partido que sustenta al gobierno, no voy a hablar de otros, ya se hablaba de regeneración democrática y de mayor calidad y mayor participación y mayor transparencia. Y es más, la Junta de Castilla y León ya en la anterior legislatura puso muchas medidas, por tanto creo que los principios son indiscutibles. Y el borrador, ahí está, precisamente en ese borrador es donde tienen que empezar a hacer las propuestas, es decir, no se trata de criticar el borrador, se trata de aportar en el borrador para llegar a un acuerdo. Por eso creo que, bueno, pues que no proceden en este momento, es un trabajo aún interno y no proceden las críticas. Si al final no se llega a un acuerdo es cuando se debe criticar, pero al principio está abierto a todo tipo de acuerdos, se hablará de incompatibilidades, se hablará de aforamientos, se hablará de modificaciones de la ley electoral, se hablará de todo lo que los grupos consideren oportuno. Sí, sobre la situación de los ríos, el delegado territorial de la Junta se quejó que la Confederación Hidrográfica no había avisado, la Confederación dice que se ha avisado, no sé si son las discrepancias que van a analizar, si la Junta también comparte que no se avisó en ese caso. Sí, no quiero entrar al detalle porque evidentemente es algo que está valorando la consejería y se está viendo efectivamente si hubo esa falta de comunicación que no debería haber habido en ningún momento. Lo que sí le tengo que reiterar es que la Confederación Hidrográfica tiene una serie de competencias claras, por supuesto, en la prevención, segundo, en el aviso de cualquier incidencia que pueda repercutir en el caudal de los ríos y en este caso pues parece ser que o llegó tarde o no llegó. Pero también hay que distinguir que no se llegó en ningún momento a pedir que se activara el plan de protección civil. Es decir, que en el caso de que se hubiera tenido que activar, ahí sí la Junta ya tiene que tomar las riendas de esa coordinación de actuaciones. Vamos a aclararlo porque creemos que cada uno tiene que ser lógico y razonable y consecuente con sus competencias. Y parece ser que pudo haber una falta de rapidez al menos en la comunicación de una incidencia que se iba a producir. Pero, como le digo, sin llegar a la fase de alarma que entonces sí habría tenido pues alguna consecuencia que no nos habría gustado, claro. El repaso que han hecho de los acuerdos con los grupos políticos, no sé si se han valorado también el acuerdo con Ciudadanos que permitió la investidura y que en este mes ya se ha cumplido un semestre pues se deben valorar, ¿no? Sí, no, lo tenemos. He hablado, bueno, del repaso conjunto pero porque había surgido este tema en concreto porque el tema de la regeneración democrática no solamente era un acuerdo con Ciudadanos sino que era un acuerdo con todos los grupos políticos. Pero tengan claro que también todos los acuerdos que se han llegado con el grupo Ciudadanos y todos los que se han aceptado a través de enmiendas en los presupuestos serán supervisados, además es una de las indicaciones del presidente Herrera que serán supervisados para que se cumplan en tiempo y plazo. O sea, nuestra palabra es importante y la vamos a destacar, vamos a decirlo siempre pero desde luego cuando nuestra palabra está suscrita con un acuerdo con otra persona todavía más. Por tanto, todos los acuerdos los que van vía enmienda y los que han sido vía política también estarán. Tenía otras dos preguntas sobre Traxa. Ayer Comisiones Obreras hizo una propuesta concreta que creo que va a trasladar al diálogo social y hoy los trabajadores han dicho que se han comunicado otros seis despidos en este caso en la confederación y luego por otro lado han propuesto una nueva convocatoria de maestros de plazas públicas no sé si puede darnos algún detalle de esa convocatoria y si tienen alguna noticia de la paralización de la otra convocatoria que se paralizó a los juzgados pero no sé si ha avanzado él. Sí, empezando por el final de la paralización en este momento no tengo ninguna información que le pueda dar si es necesario luego a través de la Consejería de Educación se lo decimos lo que sí le puedo confirmar creo que les hemos mandado todo el detalle con las plazas para que tengan en su nota de prensa es que efectivamente pues la consejería o la Junta de Castilla y León propone convocar 736 plazas de oposiciones al cuerpo de maestros para este año 2016 eso se lo confirmo y les damos en la nota de prensa el reparto de las plazas por otra parte me preguntaba por el conflicto de Traxa vamos a ver en principio el conflicto de Traxa la Junta de Castilla y León creo que desde el principio hemos sido muy claros la semana pasada tuvimos una reunión con el comité de empresa para analizar esa situación una reunión que se tradujo pues en una serie de iniciativas que hemos tomado y personalmente se ha tomado desde la vicepresidencia y con el conocimiento del consejo de gobierno para instar pedir promover de alguna forma que se reconsidere la situación nosotros basándonos en algo muy claro y es que Traxa es una empresa pública es una empresa que funciona con unos índices de calidad muy altos es una empresa muy implicada en nuestra comunidad autónoma es decir que la mayor parte de sus trabajos se desarrollan en el medio rural lo que para nosotros es un valor añadido que siempre ha funcionado con absoluta seriedad rigor calidad en sus servicios y con la que la Junta de Castilla y León tiene una serie de encomiendas de gestión muy importantes es decir estamos hablando de casi 50 millones de euros que la comunidad autónoma destina a trabajos de todo tipo forestales en muchos casos de medio ambiente y que van vehiculados a través de esta empresa por tanto tenemos podría decirle que esa legitimidad de pedir o exigir al gobierno que recapacite al gobierno en este caso mejor dicho a la empresa pública eso se lo hemos trasladado ya en segundo caso sabemos que bueno pues que el ERE que en este momento se ha planteado por parte de la empresa es un ERE que responde a unas necesidades que surgieron en el año 2013 que ahora no son las mismas por tanto pedimos tal y como nos lo han trasladado los agentes sindicales es decir sus representantes que se vuelva a negociar que se vuelvan a sentar que se intente llegar a un acuerdo porque 180 puestos de trabajo en nuestra comunidad autónoma son muchos puestos de trabajo como le digo y en un sector muy importante por tanto nuestra apuesta es que se negocie que se vuelvan a sentar y dentro de la propuesta de comisiones pues la entiendo como razonable en ese fondo es decir bueno pues vamos a decir que condicionamos el trabajo a esto lo que también es cierto es que esas esas cuestiones hay que analizarlas afortunadamente pues no podemos unilateralmente decidir por qué excluimos a una empresa o por qué le damos a una empresa por tanto la analizaremos estoy de acuerdo en que algo hay que hacer desde luego la Junta de Castilla y León no se va a quedar de brazos cruzados porque creemos que hay posibilidades para negociar y en este caso vamos a estar al lado de los trabajadores para defender ya les digo no solo su trabajo sino la implicación de esos trabajadores y de esa empresa en nuestra comunidad autónoma por completar el tema de las oposiciones creo que mañana se reúne también la mesa de sanidad yo no sé si nos puede hablar de qué plazas les van a proponer para mañana pues en esas líneas sé que tienen una reunión no sé desconozco si es mañana sé que hay una reunión convocada las líneas son las que les marcó el presidente Herrera el otro día en su comparecencia es decir de alguna forma pues la recuperación económica nos permite reiniciar ese ese objetivo de cubrir de una forma estable muchas plazas que como saben cubiertas están pero de forma interina y hacerlo pues de una forma estable que creemos que es de mayor garantía en este momento no sé los detalles que se abordarán en la reunión de sanidad sobre las plazas de maestro o se pueden concretar algunos plazos para cuando se prevé la oposición pues espere un segundito porque tengo aquí la nota ¿la tienen ellos? es que realmente esto no se aprueba en el consejo de gobierno y tengo aquí la misma nota que tienen ustedes pero vamos creo que está con todo detalle el número que hay en educación infantil en primaria en lengua extranjera inglés en educación física pedagogía terapéutica música audición lenguaje y plazas de promoción interna para el cuerpo de inspectores sobre el tema de TRACSA hoy Pablo Fernández sí que ha pedido a Herrera que se implique personalmente en la resolución de este asunto el presidente Herrera está ya comprometido personalmente desde el primer día que se recibió los trabajadores aunque fuera pues en la figura de la vicepresidenta y consejera de empleo pero por supuesto con no solamente el conocimiento sino la implicación del presidente Herrera hay que no tengan ninguna duda y tengo muy claro que nosotros en este caso los grupos políticos tienen todo el derecho legítimo a implicarse o a pedir pero aquí los deberes están hechos desde el primer día que es ponernos al lado de los trabajadores y buscar o facilitar esa colaboración y ese acuerdo y es más le puedo decir que llevamos días hablando también con otras comunidades autónomas que tienen una situación similar concretamente con Galicia estamos en contacto con ellos porque es una situación tanto en el número de trabajadores como en la parte sociodemográfica de la comunidad gallega compartimos muchos objetivos y queremos en la medida de lo posible pues aportar soluciones conjuntas por tanto se tranquilice en este caso pues el portado del grupo Podemos porque el presidente de la Junta está al frente de esta reivindicación el director general de Bellas Artes se encuentra hoy en Valladolid para hablar sobre el futuro del museo de San Joaquín en Santa Ana el ayuntamiento ha comprometido 50.000 euros no sé si desde la Junta tienen previsto reúnirse con las monjas o realizar alguna inversión para garantizar el futuro sé que han tenido contactos pero en este momento no puedo concretarle nada se lo intentamos aclarar ahora respecto a otra empresa la Ollera Vasco Leonesa se ha reproducido esta misma semana la tercera reunión ya con los sindicatos no sé si se está avanzando en positivo teniendo en cuenta la situación de concurso en que se encuentra la Ollera la verdad es que la situación de la Ollera usted la conoce es una situación muy compleja el planteamiento de la empresa es solamente mantener a cielo abierto y el cierre de otras explotaciones y por parte de la consejera de Economía y Hacienda que se reunió con ellos hace muy poquitas fechas hay dos cosas clave primero seguir trabajando por el futuro del carbón que a ellos directamente les afecta y por otra parte y en la parte que corresponde a la Consejería de Empleo estamos hablando con los sindicatos dentro de esa estrategia de empleo la posibilidad en casos como este pues que esos trabajadores puedan beneficiarse del ERE correspondiente y que nosotros les ayudemos como tales trabajadores por tanto son situaciones que antes de que me lo puedan decir usted se lo digo son paliativas es decir ya nos gustaría decir que el conflicto de la minería estaba resuelto pero también le digo que aquí no se ha cerrado ninguna puerta ni se va a cerrar mientras haya posibilidades de avanzar ¿la Junta podría intermediar con el juez concursal para intentar bueno que la situación eso es más difícil como puede usted imaginar si el juez quiere alguna información de la Junta y nos la pide pues gustosamente se le dará pero lo lógico es que la Junta pues le muestre todo lo que puede hacer en la parte política y sobre todo en la parte laboral que le insisto mucho porque bueno quizá una vez que nosotros excluimos algunas empresas por el número de trabajadores de las ayudas por expedientes de regulación de empleo en estos casos estamos hablando con los sindicatos para que la nueva estrategia no sea en muchos casos un límite el número de trabajadores es decir que en situaciones excepcionales dentro de ese mismo acuerdo del diálogo social podamos valorarlas y este caso el sector de la minería es excepcional por tanto siempre se puede hay un margen mayor dentro de como le digo el acuerdo del diálogo social los grupos de la oposición criticaban ayer el retraso que hay en remitir documentación a la comisión de las eólicas no sé si se está haciendo todo lo posible para que llegue antes esos documentos y se pueda avanzar mire se está haciendo absolutamente todo lo posible ahí hay pues una parte judicial otra parte administrativa que a veces se corresponsabiliza la junta pues de si la delegación de hacienda no facilita el informe o la fiscalía no facilita el informe es decir aquí hay muchos lugares en los que cada uno tiene sus competencias y la competencia de las cortes es una comisión de investigación que están trabajando y que yo les pediría pues que trabajaran desde luego todo lo que solicitan se les da pero evidentemente hay veces que hay cuestiones absolutamente materiales que no se puede bloquear una administración por dedicarse a esto y se les facilita otra forma de ver los expedientes tienen todas las puertas abiertas para que trabajen en la comisión de investigación lleguen a los acuerdos que corresponda sin ninguna interferencia por parte de la Junta de Castilla y León la Junta de Castilla y León se ha dicho desde el primer día que pone a su disposición lo que necesiten para que lleguen a sus propias conclusiones nada más como persona que estuvo al frente de políticas de conciliación en la comunidad querría que analizar un poco como vio ayer la polémica que surgió en torno al gesto que hizo la diputada de Podemos con el bebé vamos a ver en primer lugar estoy hablando como portavoz del gobierno aunque no sea un asunto que hayamos debatido en el Consejo de Gobierno pero sí les digo que en este caso soy portavoz de un gobierno que como usted ha recordado pues ha tenido muy claro desde hace muchos años unas políticas claras de conciliación e igualdad que defienden la conciliación del trabajo de hombre y mujer y la parte de vida personal por tanto ese es un primer aspecto que quiero dejar es decir la conciliación no es un aspecto exclusivamente femenino es un aspecto que atañe a toda la sociedad en Castilla y León tenemos no solamente pues por la parte legislativa por los planes por los servicios que hay tenemos uno de los índices mejores de servicios destinados a la conciliación esa es la forma de trabajar el aspecto concreto de ayer pues yo le diría mire respeto lo que puede haber hecho la señora Vescanza aunque yo no lo habría hecho pero también le digo una cosa respeto le pediría a ella respeto para todas esas personas y no digo solo mujeres sino personas que también estaban en el hemiciclo y no digo solo diputados sino digo pues las personas que están en los trabajos administrativos ordenanzas que probablemente tengan hijos de la misma edad y ayer no pudieron hacer ese gesto por tanto ese mismo respeto si queda en la anécdota no hay nada más que decir pero desde luego si esto llega a ser una una constante creo que flaco favor nos hacen a las mujeres incluso aquellas federaciones de mujeres progresistas en las que en muchísimas cosas estamos de acuerdo un porcentaje muy alto de mujeres han dicho que esto lo que significa es cada vez asociar más que el papel de la mujer solamente es el papel reproductor y a eso nos negamos por tanto yo le pediría a la señora Vescanza que ella que tiene tantas facilidades como en algunos casos no tienen otras pues que utilice esas facilidades que en sus debates en sus discursos diga lo que quiera pero que separe pues lo que es la parte profesional porque ayer muchas mujeres probablemente se han sentido con algo que nos duele mucho y ese sentimiento de culpa que a veces se produce cuando padres o madres tienen que incorporarse después de una baja maternal ese sentimiento de culpa parece que ella no lo va a tener pues mire en este caso yo creo que la igualdad empieza por ahí por ella Música Música Música